¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la dura derrota de River ayer frente a Canen Parque Patricios y alguno puede decir, ¿no está exagerando diciéndole dura derrota a la primera caída de River en partidos oficiales, estoy hablando, en este 2024? Sí, termina siendo dura de la derrota por dos motivos. La primera, porque River en caso de que hubiera conseguido los tres puntos prácticamente que estaba en un 90% clasificado a los cuartos de final y ahora, si bien en esta fecha no puede salir de los play-offs, es decir, una vez termina esta jornada, cuando jueguen todos los equipos, va a finalizar entre los cuatro primeros, la realidad es que sería complicado. Y segundo, el otro motivo por el cual esta es una dura derrota, es porque justamente sufrí la primera caída antes de lo que va a ser el próximo martes, el debut del equipo de Demichelis en la próxima Copa Libertadores de América. Un DT que a mi entender se equivocó en algunas cuestiones, que tiene un punto a favor que tiene que ver con la de haber hecho el debut de Daniel Zavala en la zona defensiva, me parece que fue, no sé si un acierto puntualmente por el rendimiento de Zavala, pero la realidad es que ya era hora de ver a un juvenil del cual se está esperando muchísimo, pero después hubo muchísimos errores, tanto individuales por parte de futbolistas también, como parte del DT, como para que este partido no pudiera River llevarse los tres puntos, porque si bien no jugó bien, en un momento estaba dado como para que el más grande se llevara la victoria. No solamente eso, sino que en un error defensivo, termina perdiendo el cotejo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre, haciendo el uno por uno de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer como titulares. Franco Armani estuvo bajo los tres palos, fue el único de los que representó a su respectiva selección, que fue titular, y para mí fue el mejor jugador de River, porque en definitiva, más allá de que en el segundo tiempo Huracán estuvo bastante a la defensiva y terminó siendo el propio guardameta del globo, Galíndez, quien fue la figura del partido, de no ser por Armani, a River lo hubieran podido marcar sin ningún tipo de dudas, un gol sobre todo en la primera etapa. En cuanto a los defensores, ninguno rindió quizás de manera muy deficiente, pero tampoco ninguno se destacó. Está claro que Herrera, González Pires y Enzo Díaz van por un lado, mientras que el debutante Daniel Zavala hay que meterlo en otra bolsa, porque es su primer partido como profesional, porque a los dos minutos había marcado un gol con un offside un tanto dudoso. Igual obviamente no hay que caer únicamente en eso, porque si bien se ve en la imagen que las líneas están mal trazadas, por lo que si se hubieran trazado de manera correcta y derecha, a lo mejor el pibe hubiera debutado con gol y además River hubiera estado ganando a los dos minutos de empezar el partido. Después hubo un encuentro, posteriormente a eso, donde River no pudo imponerse. Aún así, Zavala terminó siendo con poco los más destacados de la defensa, González Pires irresoluto a la hora de resolver con los pies. Me parece que a la hora de marcar no estuvo tan mal, los laterales no tuvieron grandes errores, pero obviamente para ser un lateral, ya sea derecho en el caso de Herrera o izquierdo en el caso de Enzo Díaz, titular en River hay que destacarse, no se puede simplemente ser un lateral normal, porque en definitiva tiene que haber uno que pueda destacarse, tanto en defensa como en ataque. En la mitad de la cancha, los que jugaron como titulares a mi intenté rindieron todos de manera floja y eso obviamente provoca que Borja también rinda de una manera bastante deficitaria. Salvo por una jugada en el primer tiempo donde Aliendro asiste muy bien al colombiano, después al cafetero en ningún momento le llegó una pelota limpia como para poder definir. Y sabemos que si a Borja le queda una pelota limpia en el área como para poder marcar, seguramente sea gol o por lo menos vaya al arco. Borja tuvo dos remates en el partido, los dos en la primera etapa, la primera un tanto forzada, la segunda sí fue bastante clara y definió mal, pero vuelvo a los mediocampistas, Villagra la realidad es que no está teniendo unos buenos cotejos y por eso mismo estuvo bien que saliera reemplazado en el entretiempo. Después hay que ver si el ingresante debería ser Nicolás Fonseca, que tampoco tuvo un buen ingreso. Aliendro sigue mostrando bastante falla, no va a poder únicamente vivir en cuanto a ser titular por el gol que le marcó a Estudiantes, porque encima hace tanto lo marcó ingresando desde el segundo tiempo. Lamentablemente River no tiene un jugador en su posición que pueda sustituirlo cuando no está teniendo un buen nivel. Nacho Fernández flojo partido en general, más allá de alguna que otra aparición. Y me parece que lo de Nacho se nota muchísimo más por el hecho de que el segundo mejor jugador de River en el partido con poco al momento de ingresar es Echeverry y claramente si entra Echeverry, quien debería salir es Nacho Fernández. En el caso de Simón hay pocos partidos en los cuales ha vuelto a jugar, ya van cuatro. Este es el segundo como titular, tuvo algunos momentos buenos, pero obviamente lejos de cuando se destacó frente a Gimnasia de la Plata. Y Echeverry tiene momentos en los partidos, pero no alcanza para un jugador como Barco. Y si a eso le sumamos que en el segundo tiempo tira pésimamente mal el centro que posteriormente desemboca en el gol de Huracán y lamentablemente el rendimiento de Barco termina siendo deficitario. En cuanto a los que ingresaron en el segundo tiempo, Fonseca lo hizo de manera bastante pobre. No estoy echándole la culpa por el gol de Huracán, donde tuvo que correr de atrás a Mazanti, que es quien termina marcando el gol del triunfo, pero en definitiva no logra aportar ni claridad ofensiva ni tampoco solidez defensiva en River. Y en un mediocampista algo hay que aportarle, más allá de que el resto de sus compañeros de la mitad de la cancha tampoco le aportaron grandes cosas en este partido en cuestión. Después también entraron Solari y Colidio, en el caso de Solari totalmente fallido. No su ingreso, porque lo que tiene Solari es que sabe muy bien generarse esas oportunidades. El problema es que después termina desaprovechando las casi todas. Tiene goles en este semestre más que Colidio, motivo por el cual parecería estar por encima del ex Tigre, pero en definitiva, si no logra competir esos tantos, termina siendo un jugador bastante normal. Y Colidio entró con Borges, prácticamente no pudo hacer absolutamente nada. Después el último cambio fue el ingreso de Lanzini, que volvió a jugar en un partido oficial después de mucho tiempo, pocos minutos para hacer un juicio de lo que fue su rendimiento dentro del campo de juego. Lo de River fue un general pobre y lo de sus jugadores, obviamente, va exactamente de la mano. Vamos ahora a dividir el análisis del partido en el primero y en el segundo tiempo. La verdad es que River no jugó bien en ninguno de los dos momentos. No es que hubo un instante claro en el partido en el cual fue superó Huracán. Es cierto que en el instante en el cual Huracán convierte el tanto, River estaba más cerca de abrir el resultado antes que el lobo. Pero un error defensivo y te dejan pagando. La realidad es que River tiene un retroceso muy pero muy malo. Ya de por sí lo tenían el primer tiempo, que es lo primero que voy a analizar, con Aliendro y Villagra como doble 5. Imaginemos en el segundo tiempo, si ese doble 5 ya no está y está solo Fonseca en la mitad de la cancha. Lógicamente, el retroceso también va a ser flojo. En la primera parte se vio un River muy mal con la pelota de los pies sobre la gol toda a la hora de salir jugando. Y no en todas las oportunidades eso se debió a una presión asfixiante Huracán. Si bien el conjunto local buscaba recuperar la pelota cerca del área de River, por momentos en el más grande lograba sortear esa presión, pero después cuando el balón llegaba a la mitad de la cancha, los pases siempre eran o cortos, o muy largos, o muy fuertes, o el jugador que recibía el balón no podía pararla de la manera correcta como para encarar hacia el arco, la realidad es que poquísimo de River en esa primera parte. Es cierto que Huracán tampoco hizo mucho, pero en definitiva el conjunto del parque Patricios tampoco tiene demasiado como para generarle River. Y aún así, sobre el final del primer tiempo hubo dos atajadas muy buenas de Armani que podrían haber significado que River se fuera perdiendo al descanso en este partido. La realidad es que ya se veía que luego de esa etapa inicial de Michelis iba a tener que hacer modificaciones porque el equipo, no digo que estaba partido, pero jugar con cinco mediocampistas, siendo Borja el único delantero, claramente ya no sirve. Y me pregunto yo, si bien ahora voy a hacer un análisis más específico de Michelis, si Solari no podía jugar porque había vuelto de México después de haber jugado con la selección argentina. ¿Por qué no jugó con Lidia de arranque? Tanto ha retrocedido el ex-Tigre en la consideración del DT, me parece bastante llamativo. Y en ese primer tiempo se notó muchísimo que a Borja le hacía falta un compañero. Pero esperemos que contra Thatcher a River juegue como mínimo con dos delanteros porque los tiene. Una cosa es si no los tuviera y ahí el DT tendría que empezar a ir balán algunas cuestiones como para que el equipo en la mitad de la cancha pudiera desarrollar un mejor fútbol. Pero por lo pronto los tiene y en ese primer tiempo, como dije, se notó que a Borja le faltaba un compañero en ofensiva y es por eso que River básicamente no generó absolutamente nada más allá de una muy buena devolución de Aliendro y un remate defectuoso del colombiano. Después, todas las demás jugadas, que fueron más que nada aproximaciones, terminaron absolutamente en la nada. En el segundo tiempo, con los cambios, más allá de que el ingreso de Solari termina siendo defectuoso por el hecho de que no pudo resolver de manera correcta ninguna de las situaciones de gol que tuvo para convertir y tuvo bastantes Solari. No es que tuvo una muy clara y después las demás fueron bastante lejanas, sino que fueron bastante peligrosas las situaciones que tuvo el ex delantero de Colo Colo y en ninguna terminó resolviendo bien. Con el ingreso de Solari, por lo menos River tuvo otra actitud ofensiva. Hubo otro jugador dentro del área además de Borja y es así como empezaron a generarse situaciones de gol. ¿Producto del buen juego? Por supuesto que no. Fue más que nada por el hecho de que Huracán ya no encontraba la manera de presionar tan arriba y en la mitad de la cancha River empezó a acertar un par de pases. Barco empezó a jugar un poco mejor en el segundo tiempo. El ingreso de Echeverry a los 15 del complemento le dio a River otro vuelo futbolístico, un equipo que claramente estaba mejor parado entre el terreno de juego y más allá de que cada vez que retrocedía lo hacía mal, porque con Fonseca solo está claro que no ibas a poder retroceder bien, si a eso le sumamos que ya en el primer tiempo, como dije antes con Pillar y Aliendro, retrocedías mal, imaginémonos con un solo futbolista en el centro del campo. Por lo pronto la jugada del gol de Huracán terminaría viniendo de una manera que quizás alguien no se esperaba. Tiro libre a favor para el millonario desde el costado izquierdo del ataque, lo va a hacer Barco y Barco hace un centro por abajo en vez de tirarlo por arriba. Verdaderamente llamativa la elección, no creo que haya sido un centro mal tirado por lo defectuoso. Me parece que Barco verdaderamente quiso tirar la pelota por abajo, lo cual veo bastante extraño teniendo en cuenta que había ido a cabecear los dos centrales, que había ido a cabecear también Herrera, por lo que a River le quedó en el borde del área, Enzo Díaz y un poco más atrás Fonseca. Obviamente el remate por abajo de Barco fue rechazado por la defensa de Huracán y en un contragolpe de dos pases terminó quedando Walter Massanti mano a mano con Armani. Obviamente nada que hacer para el arquero de River, podría haber salido un poco más rápido, pero la realidad es que si el delantero de Huracán lograba impactar la pelota al lado del palo, ningún guardamete hubiera podido atajar el balón, 1-0 para el globo y a partir de ahí River terminó quedando todo lo que había hecho en el arranque del segundo tiempo, que no es que había sido bueno, pero por lo menos había sido mejor que lo de la primera etapa, absolutamente en la nada. River terminaría perdiendo el partido, llegaría una situación muy clara de Solari, que prácticamente sin oposición, terminó tirando la pelota por el lado derecho del guardamete Galíndez y poco de River en general, mal partido. No estoy diciendo que haya sido un total desastre, pero no era la manera de llegar al debut en la Copa Libertadores del próximo martes. Derrota 1-0 contra Huracán y se complica de cara a la clasificación a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. ¿Y qué decisiones tomarán Bencheli de cara a lo que va a ser el partido del próximo martes? Porque verdaderamente, hoy nadie puede aseverar cuál va a ser el equipo. No hay manera de que haya algún jugador que se haya podido ganar el puesto de manera absoluta. Está claro que Armani es el arquero titular, de que Pablo Díaz, que ni siquiera fue al banco de suplentes, va a ser titular. Después, en cuanto al resto, uno se imagina que Echeverry tiene que jugar, pero teniendo en cuenta que para el DT es suplente, y la verdad es que yo todavía mantengo mis dudas. Después, Borja va a ser titular acompañado, sí o sí, o por lo menos eso espero, por alguno de los delanteros, ya sea por Solari o por Colidio. Y después, todo lo demás es una incógnita, porque también uno se imagina, bueno, un número 5 tiene que jugar, ya sea Gran Eviter, Villagra o Fonseca. Y a su lado tiene que jugar Aliendro. Ahora, Aliendro con su rendimiento no está justificando el hecho de que sí o sí tenga que ser titular. Y después, Nacho Fernández ya tendría que haber salido con anterioridad del equipo para Demichelis y titular. Yo no digo que no pueda volver a jugar nunca, pero contra Gimnasia, el último duelo antes de la fecha FIFA, había ingresado media hora en el segundo tiempo y verdaderamente lo había hecho muy, pero muy bien. Me parece que es una herramienta más que importante para el equipo ingresando a las segundas partes. Para Demichelis y titular indiscutible, me parece que eso es un error, sobre todo también teniendo en cuenta el nivel de Echeverry. Simón, sin bien, no jugó bien contra Huracán. Me parece que debería tener otra chance para jugar desde el arranque en el debut copero. Y lo de Barco es una cuestión que no sabemos qué es lo que puede pasar, porque en definitiva es un futbolista que, si está bien, se nota que River lo necesita, porque se saca hombres de encima, porque es el jugador, cuando no está Echeverry dentro de la cancha, más claro del equipo, sin ningún tipo de dudas. Pero después termina desapareciendo por momentos y encima cometiendo errores que, como en el cotejo de ayer, le terminaron costando por lo menos el empate a River, porque no sé si después el más grande iba a terminar ganando el partido. Pero por lo pronto, si Barco hubiera tirado el centro por arriba, y la jugada de contra Huracán no hubiera llegado, porque le hubiera dado tiempo a los defensores centrales de River, que no estaban en el área propia, sino que estaban en el área rival buscando el gol, de volver como para reposicionarse. Después es cierto, River, igual hubiera podido perder el partido de otra manera, pero en esa jugada seguramente no hubiera pasado lo que pasó. Así que Demichiris tiene muchas cosas para decidir, y tiene que acertar, porque se viene un debut en Copa Libertadores, y se vienen las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la Copa Liga Provisional, y verdaderamente si las cosas no salen bien, en este próximo mes, básicamente. Y, no voy a decir que el futuro para el DT sea oscuro, pero en definitiva, River no puede no clasificar a los cuartos de final del torneo doméstico, sí o sí tiene que estar entre los cuatro, si no llega a meterse en esos lugares, claramente será un fracaso rotundo, y también tiene que clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, bajo cualquier tipo de circunstancia. Y el DT para eso debe aceitar algunas cosas, porque si bien es cierto que a River no le ha tocado un grupo complicado, Nacional y Libertad, por lo pronto, parecerían ser mejores equipos de Huracán, y Huracán le terminó ganando bien a River. Un River que en los últimos tres partidos oficiales, Huracán, gimnasia de estudiantes, en los tres empezó perdiendo. Por suerte, los anteriores dos los pudo dar vuelta, este, porque el gol fue tardío, lamentablemente no. Pero el DT tiene que empezar a acertar en algunas cuestiones, es verdad también que es la primera derrota de River, pero en definitiva, termina siendo una caída muy dolorosa. Para cerrar, hacer un resumen de lo que pasó y de lo que viene, es cierto que el partido de ayer fue la primera derrota de River en el año, pero tampoco es cierto que River ha ganado tanto. Son 14 los compromisos oficiales que ha jugado el millonario en este 2024, ha ganado 7 la mitad, ha empatado 6, y perdió el de ayer frente a Huracán. El duelo del martes, verdaderamente es muy importante, porque si el millonario se vuelve con un empate o con una derrota, después va a estar obligado a sacar puntos en Uruguay y en Paraguay, que si bien es cierto, River puede lograr también las tres unidades tranquilamente jugando de visitante en esta Copa Libertadores. Por lo pronto, Táchira es el rival más flojo, y a partir de mañana, cuando River emprenda viaje, primero hacia Colombia, pero después por vía terrestre ir a Venezuela, comenzará un trayecto que terminará finalizando el jueves por la mañana, cuando el plantel esté regresando. La realidad es que River necesita empezar de la mejor manera la Copa Libertadores como para empezar a encaminar nuevamente este semestre. Parece que la derrota 4-0 en el amistoso contra Independiente Rivadero-Mendoza pegó más de lo esperado, por lo menos a mi entender. Era solo un partido en el cual River lamentablemente no pudo poner la camiseta en el lugar que se debe, pero no era más que un partido amistoso, y sin embargo, parece que ha pegado más fuerte de lo esperado. Esperemos que esta derrota ante Huracán le sirva al plantel para mejorar y para que el de este tome mejores decisiones, sobre todo de cara al debut en la Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!